Hola, hoy vamos a celebrar el Año Nuevo Chino que lo van a celebrar por adelantado en la Quinta Vergara. Así que vamos a ir a Viña y vamos a pasar a buscar una amiga con su hermano y nos vamos. Bueno, después de manejar una hora estamos en Quinta Vergara, es mi primera vez que vengo acá. Y atrás mío se encuentran los stands en donde se puede probar el escuario típico chino, también castilla china, papel recortado, entre otras cosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El cine de la niña me regaló esto porque yo creo que lo hice bien. ¿Y qué dice? ¡Ah, claro! Aquí dice... ¡Feliz Año! De hecho dice ¡Feliz Año Nuevo! ¡Que la chuntaste! Ya, lo que pasó es que no había comida en la Quinta y tenemos que buscar un lugar para comer y está casi todo cerrado o todo no se ve tan bueno. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo!! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!